Mucho gusto, Juan Manuel. ¿Cómo estás tú? Pero muy bien, contentísimo, feliz de poder verte y poder compartir esta noche tan especial. Muchas gracias, muchas gracias. Bendito sea Dios. Aquí un saludo desde Bogotá, Colombia. Tú estás en Asunción, ¿no? Asunción, estamos en una noche preciosa, fresquita, ya a las puertas de la primavera. ¿Cuánto hubiese gustado también de que pueda estar con nosotros en esta noche Marisa? A quien agradecemos muchísimo también por esta intervención, pero por motivos de estudio. No iba a poder estar presencialmente conmigo, pero ya está conectada también para acompañarnos en esta noche maravillosa, querido Fray. Bueno, bueno, pues un gusto, un gusto muy grande. Bendito sea Dios. Y qué bien que en medio de las dificultades que indudablemente trajo la pandemia, pues Magnificat Arte sigue adelante, ¿no? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Realmente en este tiempo de pandemia, querido Fray, bueno, vos también, tan cerca de la gente, tan cerca de cada uno de nosotros, desde las redes, nos sentimos muy acompañados. Nosotros también nos hemos sentido reafirmados en este llamado, en este apostolado, de estar cerca de nuestra gente, de ser iglesia, de dar lo mejor por nuestra gente, porque nuestro buen Dios ha mostrado su cercanía, como siempre, por una manera muy especial también en todo este tiempo, ¿no? Nos hemos sentido muy acompañados por él, y también, con gratitud, también nosotros de Magnificat hemos tratado de hacerlo, de estar muy cerca de la gente, han florecido nuevos proyectos, querido Fray. Y bueno, aquí estamos, de pie, para seguir sirviéndole al Señor. Hermosa respuesta. Qué bien. Me alegra mucho, Juan Manuel. Y bueno, querido Fray, vamos a iniciar con una pequeña oración. Yo te agradezco inmensamente en nombre de Marisa, en nombre del Paraguay, de Magnificat, y de tantos hermanos, por este espacio maravilloso que nos regalás, que Dios nos hace también, en este mes bíblico. Bueno, entonces, felices de poder compartir este momento, y que llegue a muchos corazones, que nos renueve, que nos entusiasme, que sea una noche de aprendizaje, y sobre todo de poder registrar aquellas claves que también nos irás dando con la ayuda del Espíritu Santo, cómo leer en perspectiva católica las Sagradas Escrituras. Amén. El día sagrario del Espíritu, indudablemente, nos acompaña en un momento como este. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi querido Fray, es un honor poder compartir, y no queremos extendernos más con tantas cosas lindas de agradecimiento, para poder aprovechar este corto tiempo también, tu tiempo, tu disponibilidad, tu servicio también, tu generosidad, y disfrutar de estas enseñanzas que nos irás dejando en esta noche. Y compartíamos con Marisa y con tantos hermanos cuántos espacios, módulos necesitamos como católicos para adentrarnos cada vez más en la palabra, para enamorarnos. Y conste que, como te escuchaba hace poco en una predica, nosotros tenemos los ciclos bíblicos, tenemos el ciclo litúrgico, A, B, C, y en un lapso de poco tiempo, de punta a punta recorremos la palabra, escuchamos, pero como bien decías, nos hemos acostumbrado a que la palabra llegue, pero no a escucharla de verdad, a profundizarla, entonces nunca terminamos de asimilar realmente, o de dejarnos tocar, transformar por la palabra, y muchas veces, estirados de pelo, comprendemos las escrituras, o tomamos comentarios que quizás no son los que vienen de Dios, qué elementos necesitamos más que nunca en este tiempo para encontrarnos con la palabra, para poder interpretarla, para poder sentirnos sanados, porque la palabra para cada momento de nuestra vida, de nuestro día a día y circunstancias que vamos viviendo, siempre es viva y eficaz, como dice la carta a los hebreos, pero la palabra de Dios, la presencia divina, siempre está. Cómo redescubrirla, cómo reencontrarnos con ella, y qué claves también vos nos podrías dar también como para que nosotros podamos refrescar, sacudir el corazón, y ser conscientes también de este regalo que Dios nos hace a diario, de recibir su palabra, de escucharla, de leerla, y cuánto más aún la necesidad de poder priorizar momentos con la palabra, que tanto bien nos va a hacer a nosotros y al mundo entero. Así es. Yo creo que lo primero que quisiera decir, Juan Manuel, y te agradezco tu amistad, tu calidez, tu acogida, es que nuestra relación con la palabra será siempre un espejo de nuestra relación con Cristo. Es el primer pensamiento que quisiera que nos quedara claro. Eso significa que depende de quién sea Cristo en mi vida, ese será el lugar que la palabra de Dios va a tener en mi vida. Hay una comparación que me gusta hacer, y es la del hombre y un, llamémoslo así, un auto, un carro, un coche, bueno, entendemos de qué estamos hablando. Un hombre que lleva su carro, y ese carro, vamos a decir que es la vida, es la vida. El hombre lleva su carro. Pero en los caminos siempre hay problemas, y siempre hay necesidades, y es aquí donde podemos empezar a ver cómo nos relacionamos con Cristo. Por ejemplo, una necesidad que va a tener el que va en el carro es que va a requerir de gasolina. Y ese es un modo de relacionarse con Cristo, es decir, yo me acerco a la estación de servicio, la gasolinera, me acerco, cargo, y me voy. Yo no me llevo ni al mecánico, no me llevo al empleado que me puso la gasolina, suponiendo que ese sea el caso. Es decir, yo recibo lo que a mí me interesa, y yo me voy. Esa es una manera de algunas personas relacionarse con Cristo. La podemos comparar también con lo que uno hace cuando se pone un parche, como le puede pasar a un ciclista también, ¿no? O este hombre del carro, que resulta que la llanta se ha pinchado, tiene un hueco. En otros países dicen se ha ponchado, se ha pinchado la llanta, tiene un hueco. Y entonces para en el taller, y en ese taller le reparan su llanta y sigue, y sigue él, y sigue él en su carro. Y lo demás me arregló el problema, pero queda allá. Esa es una manera de algunos relacionarse con Cristo. Obviamente es la manera más superficial de relacionarnos con el Señor. Y lo mismo sucede en nuestra relación con la Palabra de Dios. Hay personas que tienen una relación así de superficial con la Palabra de Dios. Tal vez alguna frase que me llamó la atención, tal vez una lectura en la misa de hace no sé cuántos meses que me pareció interesante, o tal vez necesito un versículo que me dé un poquito de paz en este momento, algo que me dé un poquito de paz, y entonces es como cargar un poco de gasolina o como reparar la llanta que tenía un hueco. Bueno, hay otra relación que es mucho más profunda. Vamos a decir que Cristo es el que está en esta estación de servicio, o en este taller, y es posible que yo llegue al taller y Cristo, o sea, el mecánico me dice, mire, con todo respeto, los daños que presenta su vehículo se deben en buena parte a que usted sabe mover el carro, pero su manera de conducirlo está dañando. Por ejemplo, porque no mete los cambios cuando son, porque frena de manera inapropiada o cosas parecidas, acelera demasiado. Y entonces la persona le dice a este experto, que es Cristo, le dice, bueno, entonces súbete tú al carro. Ya ahí hay un cambio grande. Ya no lo dejo allá, en el taller. Ya no lo dejo allá y yo sigo con mi vida. Ya le permití subirme, subirse. Ya se subió Cristo a mi carro. Ese es un cambio grandísimo. Ese cambio grandísimo significa que hay momentos en que este Cristo, que ahora va a ser el Cristo copiloto, ya no es el Cristo de la estación de servicio, en algunos lugares lo llaman bombero, por aquella expresión de la bomba de gasolina, la estación de servicio. Ya no va a ser el Cristo mecánico allá, o el Cristo bombero allá atrás, sino ahora es el Cristo copiloto. Y el Cristo copiloto, pues, me permite aprender y aprender en situaciones reales. Por ejemplo, voy llegando a una curva, pero soy impaciente. Y entonces yo voy dando el timonazo para pasar al carro que va adelante, porque me parece que no camina lo suficientemente rápido. Pero Cristo, que es el copiloto, me dice, no haga eso. Y yo le digo, siempre lo he hecho, nunca me ha pasado nada. Pero él me explica, fíjate que en una curva no tienes velocidad, no tienes visibilidad. Tienes velocidad, pero no tienes visibilidad. Y aunque muchas veces no te haya pasado nada, en una de esas curvas puedes tener un accidente muy grave, incluso perder la vida. Entonces ya acepté a Cristo como consejero en el carro de mi vida. Esta es la segunda imagen. Ya Cristo es mi consejero. Entonces sigo en mi carro o en mi coche, sigo moviéndome y resulta que hay un trecho despejado, recto, tranquilo. Y yo sigo a 50 kilómetros por hora y con el carro en la segunda marcha o segundo cambio. Por supuesto, el motor va forzado y se va recalentando. Y entonces Cristo me dice, mira, en este camino, que ya es recto, que tiene buena visibilidad, aquí es para que te muevas más rápido. Aquí hay que moverse más rápido. Bueno, y así podríamos dar muchos otros ejemplos. Ese es el segundo nivel. Ya acepté a Cristo como mi consejero. ¿Cuándo pasa eso con la palabra de Dios? Eso pasa cuando ya admito que la palabra entre a mi vida todos los días. Ya no es una visita ocasional. Ya la palabra de Dios no es una visita. No es como un meteorito que pasa y sale. Ya no es como un cometa que asoma cada cierto tiempo. Ahora la palabra me visita cada día. Por ejemplo, hay muchas personas que leen las lecturas de la misa del día. Si no puedan ir a la iglesia, leen las lecturas de la misa. Han recibido la palabra de Dios todos los días. Es un avance muy grande. Y de hecho, para muchos católicos, pues ya ese es un avance fantástico, espectacular. Ya es lo máximo. Ya no me pidas más. Ya no me pidas más. Ya, ya, ya recibí a Cristo. Pero resulta que hay gente que realmente se enamora de la palabra de Dios y realmente se enamora de la persona de Cristo. Y estas personas llegan a un momento loco. Un momento loco en el que dicen, Cristo, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tomas tú el timón? Es el tercer paso. Ya no quiero que seas el copiloto. Ahora vas a ser tú el piloto de mi vida. Ese es el tercer paso. Ya no te vas a quedar simplemente dándome consejos para los momentos difíciles o para evitar que yo caiga en errores. Ahora tú vas a ser el piloto de mi vida. Y ahí la cosa cambia completamente. Y yo quiero comentar aquí dos ejemplos muy bellos. Uno muy bíblico. Otro menos bíblico hasta cierto punto, pero ya veremos que tiene que ver con lo mismo. Voy a hablar un momento de dos tantos. Uno es San Antonio. San Antonio Abad, que vivió en el siglo III. Y el otro es San Francisco de Asís, que vivió mil años después. En el siglo XIII. Muy bien. Entonces, San Antonio Abad estaba en esa etapa del Cristo copiloto. Pero un día, según cuenta San Atanasio, un día él entró a la iglesia. Y resulta que se estaba proclamando el evangelio que dice, si quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sigue. Fíjate, entregar todo, renunciar a todo y seguir con todo a Cristo. Seguir con todo a Cristo. Eso es entregarle el timón. Es decirle, ahora tú vas a ser el piloto. y Antonio, que en esa época, esto es un dato interesante, en esa época no tenía 20 años, tenía 18, 19 años, era un muchacho, era un jovencito, diríamos. Antonio oyó esas palabras, y nos dice San Atanasio, que es el que escribe esta biografía, que él oyó esas palabras como si hubieran sido escritas exactamente para él. Es decir, él dejó que esa palabra penetrara, como decías tú al principio en tu invitación, él dejó que la palabra penetrara, penetrara, penetrara en su corazón. Qué cosa tan hermosa. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que él cambió completamente su vida. Él venía de una familia adinerada, los papás habían muerto, y había quedado, siendo tan joven, había quedado en posesión de muy amplias tierras. Él tenía lo que hoy podríamos llamar un latifundio, una cosa grandísima. Y empezó a vivir de una manera totalmente distinta hasta el punto de que es considerado el patriarca, el padre principal de la vida monástica. Es el gran monje que nos enseñó a todos los demás en la iglesia qué significa consagrarse tan radicalmente a Cristo. Ese le dio el timón. Y la otra frase que quiero recordar es la de San Francisco de Asís, de la historia de San Francisco de Asís, que es una historia muy conocida porque tiene que ver con esta iglesia, la iglesia de San Damián. Resulta que San Francisco de Asís entró a esa iglesia y él oyó una voz, la voz de Cristo que le decía Francisco reconstruye mi iglesia, repara mi iglesia. Francisco era hijo de un comerciante y el comerciante que era un comerciante en telas pues tenía buenos ingresos y seguramente tenía la idea de que Francisco pues pasara a ser después de la muerte del dueño pues pasara a ser el administrador, el gerente, diríamos hoy. pero Francisco le dio el timón a Cristo. Que mi papá quiere, que todo el mundo quiere, no. Yo le doy el timón a Cristo. Y él se puso en esa tarea. Primero, él pensó que consistía simplemente en reparar ese templo, el templo de San Damián, la capillita de San Damián que queda ahí en Asís. Él pensó que consistía en esa su tarea y se puso a juntar piedra y argamasa, cemento, no sé, lo que se necesitara. Poco a poco Cristo le fue mostrando dos cosas. Le fue mostrando en primer lugar que la reparación que se necesitaba era mucho más grande porque no era simplemente una capilla. Era la iglesia universal que necesitaba renovarse con el ritmo con el sabor y con el perfume del Evangelio. Con el perfume del Evangelio. Por eso digo que aunque esta historia no tiene capítulo y versículo, sí es bíblica. Y es tan bíblica que cuando San Francisco de Asís se puso en la tarea de hacer una regla para que vivieran sus monjes, es decir, sus frailes, a los que llamó los frailes menores, nosotros los llamamos los franciscanos, pero eran los frailes menores, cuando él se puso en la tarea de hacer esa regla porque el Papa se lo pidió, ¿sabe qué hizo Francisco? Lo que hizo Francisco fue copiar páginas y páginas y páginas del Evangelio. Páginas y páginas. Es decir, Cristo era el que llevaba el timón de su vida. Y aquí termino esta primera intervención, estimado Juan Manuel, para decir que cada uno de nosotros tiene que preguntarse cuál es mi relación con Cristo y cuál es mi relación con la Biblia. Si Cristo es como el que atiende en la gasolinera, en la estación de servicio, yo me aprovecho de Cristo y lo dejo a un lado cuando ya no me sirve. O Cristo es el copiloto al que yo escucho para que me dé tales y cuales consejos, especialmente en los trechos difíciles. O si Cristo es ya el piloto. Si mi vida está marcada por el piloto. Y por consiguiente, si la palabra de Dios es piloto en mi vida. Allá tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar. A que la palabra de Dios sea piloto en nuestra vida. Para que realmente nuestras vidas respondan a la riqueza de la palabra. ¿Qué es lo que nos dicen los apóstoles? Por ejemplo, el apóstol Santiago dice, llevad a plenitud de la palabra y no os contentéis con escucharla. Que no sea simplemente un consejito que tú oyes. Llévala a la práctica, llévala a plenitud. Que la palabra sea el piloto de tu vida. Y de esa manera seremos auténticos creyentes e indudablemente seremos mejores católicos. ¡Qué maravilloso! Me acordaba de algunas cositas. Me gustó mucho ese ejemplo porque habrás visto por algunos carros, vehículos, detrás del adhesivo que dice yo manejo pero Cristo conduce o yo manejo y Él guía. ¿Verdad? Después me acordaba de otra expresión de Francisco esto que vos decías cómo la palabra lo va transformando y cómo Cristo se va apropiando cada vez más de Francisco y cómo Francisco se va despojando de todo y le va dando un lugar especial a Jesús que llega a decirle a sus hermanos y ojo con el testimonio de vida con las actitudes porque quizás ese sea el único evangelio que muchos van a leer que son tus obras que son tus actitudes y a mí cuando yo escuché eso a mí me impactó porque hablamos la madre Teresa en la India que no podía leer la palabra o tanto del padre Richie tantos en China en tantos lugares en las catacumbas en tantos que se han convertido en apóstoles llevando la palabra quizás no reuniéndolos con una lectura meditando en un sermón pero sí con las actitudes con el ejemplo pensaba en eso por ejemplo eso es tremendo de Francisco después pensaba también por ejemplo en la misma figura de Pedro que tenía un carácter tremendo como Jesús lo elige y como Jesús lo va templando de a poco a fuego lento permitiendo que él se equivoque y bueno como Pedro también va dejando que la palabra como esa gota vaya entrando en su corazón se me venía también esa imagen verdad y también cuando hablabas de San Antonio también pensaba en muchos místicos que se han apartado que han hecho silencio y que su vida era la palabra y la Eucaristía y mucho en este tiempo incluso pueden decirte pero qué aburrido pero qué diferente que es cuando descubrís la palabra un encuentro directo con el mismo Dios cómo concebir de esa manera la palabra también verdad pero me impactaba este ejemplo que das muy cotidiano muy sencillo pero cuánto cuánto cuesta dejarle a Cristo darle que tome el control el timón como decía verdad porque lo más difícil es renunciar a uno mismo no es tan fácil por eso siempre me gustaba no sé si lo llegaste a conocer al padre Rivas de Argentina biblista que en varios cursos que daba las charlas siempre él remarcaba la experiencia la imagen entre Jesús maestro y el tipo de discipulado que él va creando en su entorno discípulo que siempre va detrás del maestro pero que nunca supera a su señor y como el maestro en todo tiempo va mostrando esta conexión tan íntima con el padre y siempre me gustaba también esta imagen verdad esta tentación de querer superarlo al maestro y no dejarnos modelar como él como él espera que seamos transformados verdad que muchas veces corremos el río la tentación de saberlo todo pero no no hacemos no solamente que no hacemos nada sino que no nos dejamos tocar por la gracia por la palabra pero sin embargo fijate como quizá Francisco o tantos otros con su testimonio estaban tan atrapados con cosas del mundo pero se han se han se han puesto en las manos de Dios de verdad sus corazones se han predispuesto y como Dios ha hecho una obra maravillosa en él así es así es yo quisiera que pasáramos a una algunas recomendaciones simples especialmente para aquellas personas que sienten que no entienden la palabra o sienten que no les no les cautiva no les enamora porque son los dos obstáculos principales que he visto ya nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios porque es la única que puede hacer que realmente Cristo sea el que lleva el timón pero hablemos ahora un poco de cómo iniciarse hay muchas guías para leer la Biblia y no voy a hablar en este momento de eso más bien me voy a referir a esa disposición que fue la palabra que tú también utilizaste la manera de disponernos para la palabra y lo que impide lo que suele impedir el encuentro con la palabra está en dos cosas primera que no la entiendo y segunda que bueno es que suena muy crudo pero hablemos así que no me gusta que no le encuentro gusto bueno aquí tengo también una comparación que aprendí y que me parece que nos puede servir a todos pensemos en un viajero un viajero que tiene que llegar a una ciudad muy famosa una ciudad cargada de historia esa ciudad puede ser qué sé yo San Petersburgo puede ser París puede ser Melbourne unas ciudades que tienen historia más larga más corta y este llega allá qué es lo primero que hace una persona cuando llega a París seguramente buscar la Torre Eiffel es lo primero que hace con la Torre Eiffel no te vas a equivocar la vas a ver por fin estás ahí ah en la Torre Eiffel te tomas algunas fotos unos selfies ya está si tú vas a San Petersburgo esa zona se da mucho menos conocida si tú vas a San Petersburgo es un poco más difícil pero por ejemplo ahí está una estatua una de las más famosas del mundo una estatua gigantesca es la estatua del emperador Pedro el Grande es una estatua colosal una estatua gigantesca tú tal vez has oído hablar de San Petersburgo entonces te vas a buscar esa estatua lo importante y es lo que quiero destacar que es lo mismo que un barco que llega a un muelle lo primero que tú necesitas es un punto de contacto y aquí viene una idea muy bella o así me lo parece es la idea del archipiélago que es un archipiélago un conjunto de islas cuando llegaron los primeros europeos a estas tierras de por acá ellos no sabían que se iban a encontrar cómo fueron llegando ellos cómo fueron entrando saltando de isla en isla así es en la Biblia entonces no te desesperes si llegas a la Biblia y abres por ejemplo bueno voy a leer hoy por ejemplo salió una lectura del profeta Habacuc entonces voy a leer de Habacuc aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto yo exultaré con el Señor no entiendo no me llega no me gusta no empieces por ahí empieza por la torre Eiffel empieza por ese texto que a ti o a un gran amigo tuyo o a una gran amiga tuya que alguien te recomendó cuál es la torre Eiffel en la Biblia pues no sé pues la Biblia está llena de tesoros pero por ejemplo puedes ir puedes ir a los evangelios qué tal quién no ha oído hablar de la parábola del sembrador de la parábola del hijo pródigo quién no ha oído hablar de la manifestación del ángel Gabriel a María Santísima en la enunciación busca la torre Eiffel pero esta vez la vas a leer no te vas a limitar solamente a oír desde lejos quizá con distracción en la iglesia entonces tú tomas parábola del hijo pródigo es un texto que yo creo que todo católico ha oído muchas veces en su vida toma este texto y léelo ese es tu gancho ese es tu comienzo y lo importante es que tengas un comienzo eso es lo importante entonces ya leíste la parábola del hijo pródigo encontraste algo nuevo no quiere decir que no la has leído bien es lo mismo que una persona que ha visto muchas fotos de la torre Eiffel allá de París ha visto muchas fotos si esa persona llega a París y después de estar una hora dando vueltas y mirando la torre tú le preguntas viste algo que no hayas visto antes en la torre Eiffel no yo no he visto lo mismo que en foto tú dirías pero que mal turista hombre no te has fijado no has encontrado un ángulo entonces cuál es el segundo paso el primer paso es encuentra el gancho el gancho es ese pasaje que ya conoces que ya te gusta pero ahora lo vas a leer con más atención y vas a buscar algo que no habías visto antes esa es la clave entonces por ejemplo tú te pones a mirar la torre Eiffel y te das cuenta que tiene un sistema muy particular de iluminación eso casi no sale en las fotos seguramente si uno mira muchas fotos sale también la manera como le iluminan a la torre Eiffel pero tú te quedas allá y la miras y dices oye pero qué curioso ¿verdad? cómo le han puesto sus luces para proteger la forma de la torre y no dañar la arquitectura eso no lo habías visto en las fotos entonces el primer paso es encuentra un gancho el segundo paso es lee pero lee hasta que encuentres algo que no habías visto antes lee así el día y esto es verídico estimado Juan Manuel el día que tú encuentras que tú no otra persona que te contó ni el cura ni la mamá ni el papá ni nada ni un amigo el día que tú encuentras con la Biblia así delante de tus ojos de la palabra de Dios el día que encuentras algo que no habías visto antes ese día empiezas a enamorarte de la palabra de Dios tercer paso son cinco pasos tercer paso dentro de este la disposición estamos hablando de lo tuyo de la disposición interior tercer paso ya leíste esa parábola ya le sacaste bastante jugo como decimos en muchos países ya la apreciaste ya la viste con otros ojos hay otro texto que se le parezca claro en ese mismo capítulo de San Lucas que es el capítulo quince está la parábola de la oveja perdida ah pues voy a leer la parábola de la oveja perdida leo la parábola no la encontré es como lo mismo del hijo pródigo ya sabemos cuál es la receta cada vez que sientas esto es como lo mismo quiere decir que estás leyendo mal estás leyendo mal porque el encuentro con la Biblia es un tema de amor es lo mismo que le puede pasar a un novio con su novia o a un esposo con su esposa fíjate que el amor siempre hace ver a la persona amada como nueva entonces se encuentra el novio con esa chica con esa muchacha que le fascina que le gusta tanto y ella está para todo el resto del mundo ella está igual pero resulta que el novio la ama mucho ella le gusta mucho a él y apenas la ve le dice oye yo no te había visto qué sé yo ese prendedor o esa trenza que te hiciste o esos aretes no te los conocía porque le encontró algo nuevo porque la amaba porque la ama el amor nos da ojos esa frase también hay que escribirla el amor nos da ojos entonces cada vez que tú leas por ejemplo ya leíste bastante la parábola del hijo pródigo ya le sacaste bastante provecho ahora busca otra parábola esa otra parábola cuál fue parábola de la oveja perdida encontraste algo en la parábola de la oveja perdida nada especial de quién es la culpa la culpa no es de la parábola la culpa no es de cristo cada vez que sientas no estoy encontrando nada tienes que hacer este ejercicio mea culpa necesito mejorar mis ojos y cómo se mejoran los ojos volviendo a leer vuelve a leer vuelve a leer por ejemplo tú vuelves y lees y dices oye hay una cosa muy curiosa en la parábola del hijo pródigo el papá no se fue detrás del hijo mientras que en la parábola de la oveja perdida el pastor si se fue detrás de la oveja ¿por qué? ¿por qué pasó eso? ya encontré una pregunta la pregunta me da interés la pregunta me da movimiento la pregunta me da motor la pregunta me da ojos ah es que ya descubrí una cosa y yo no voy a decir aquí lo que yo Nelson Medina descubrí cuando me hice esa pregunta eso no lo voy a decir aquí porque quiero dejarle la inquietud entonces la persona descubrió algo oye qué maravilla descubrí algo entonces aquí estamos con nuestro pequeño curso de disposición interior para la lectura de la Biblia punto de vista católico primero encuentra un gancho encuentra la torre Eiffel segundo lee tu gancho hasta que encuentres algo nuevo tercero ahora lee otros pasajes parecidos de nuevo hasta que encuentres algo nuevo cuarto punto ya en el tercer punto nos encontramos con un elemento muy interesante que es la capacidad de hacer preguntas muchos lo han dicho entre otros el Papa Francisco que lo contrario del amor no es tanto el odio cuanto la indiferencia porque la indiferencia es como la supresión total del otro el odio aunque es una cosa terrible y es un pecado mortal el odio por lo menos toma en cuenta a la otra persona en cambio en cambio cuando nosotros hablamos de la indiferencia es como cancelar delete cancel cancel delete desaparecido entonces las preguntas muestran que el corazón está en movimiento así como el amor nos da ojos las preguntas nos ponen en movimiento entonces el cuarto ejercicio es se llama preguntas y respuestas y nosotros los católicos tenemos una gran ventaja nuestra gran ventaja es que nuestras biblias católicas traen las mejores ediciones traen buenas introducciones traen buenos paralelos traen buenas notas de pie de página entonces hazte preguntas y respuestas en esas preguntas y respuestas estás entrando estás entrando cada vez más oye que interesante esto por ejemplo leo el libro de Judit y en el libro de Judit cuando ya se logra la liberación de una población donde estaba Judit y aquellos judíos esa población se llamaba Betulia cuando Judit logra la liberación de aquellos judíos estos agradecidos le dicen a esta mujer bendita eres entre las mujeres yo soy católico y me queda sonando bendita eres entre las mujeres yo eso lo he oído yo eso lo he oído en alguna parte entonces me voy a mi Biblia que tiene buenas citas paralelas y veo que ahí donde está ese texto de Judit que no les voy a dar la cita porque yo tengo que dejarles tarea que en ese texto de Judit me sale una cita Lucas capítulo uno versículo brutal ahí me voy allá y me encuentro que Isabel le dijo eso a María bendita eres tú entre las mujeres entonces ya empiezo gracias a los paralelos gracias a las notas empiezo a moverme dentro de la Biblia ya me volví experto en París no ya soy experto en Francia menos pero ya ya fui capaz de tomar el primer metro ya me moví ya me fui al libro de Judit y de Judit me fui a San Lucas ya tomé el primer metro ya me moví entonces ya empiezo a enamorarme de la Biblia y ya digo oye esto está muy interesante esto está muy interesante y a partir de ahí va creciendo en mí el interés intelectual pero sobre todo va creciendo en mí el interés del corazón mi corazón se empieza a fascinar se empieza a fascinar con ese mensaje con esos personajes y última recomendación yo te invito en realidad la puse de última pero todos sabemos que es la primera nunca empieces a leer la Biblia sin una oración nunca estés leyendo la Biblia sin espíritu de oración nunca cierres las páginas de la Biblia sin oración oración la oración es vital porque la oración es la que va a hacer que poco a poco se vayan abriendo tus oídos y quiero terminar esta parte con eso que nos cuenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24 cuando los discípulos de Maús dice ahí les abrió el entendimiento les abrió el entendimiento Dios tiene que hacer lo mismo conmigo Dios también tiene que abrirme el entendimiento de hecho de los siete dones del Espíritu Santo el que suele mencionarse primero es el don de entendimiento y el don de entendimiento es el que nos permite esto que la palabra de Dios cada vez nos hable más al corazón entonces repaso estos cinco breves consejos para enamorarnos de la palabra de Dios para leerla con más frecuencia para disfrutarla aprovecharla ponerla en práctica primero encuentra un punto de amarre encuentra un muelle encuentra un gancho no es buena idea en general no es buena idea en general decir yo voy a arrancar Fénesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio Josué Jueces no es buena idea llegará el momento más adelante más adelante en que te vas a enamorar tanto de la Biblia que seguramente vas a decir yo tengo que leerla completa en mi caso amigos queridos yo leí la Biblia completa por primera vez cuando tenía 19 años de edad a lo largo de mi vida he leído todos los libros de la Biblia la última vez la grabé está en mi página web que esa propaganda no me la van a cobrar se llama fraynelson.com en mi página web y en mi canal de YouTube que se llama Fray Nelson está la Biblia completa grabada yo grabé la Biblia completa me tardé un año porque era un programa de leer la Biblia en un año pero yo te invito ese ejercicio es bueno pero yo te invito a que para empezar a reactivar el corazón sigas estos cinco consejos primero encontrar un punto de amarre un gancho segundo lee ese pasaje ese gancho que te ha llamado la atención que tú recuerdas léelo varias veces hasta que encuentres algo nuevo tercero lee pasajes semejantes pasajes semejantes en donde tú encuentras algo nuevo si no encuentras algo nuevo estás leyendo mal cuarto haz preguntas y busca respuestas hasta que por fin tomes tu primera línea del metro como llaman allá en París o tu primera línea de bus en fin se entiende que te empieces a mover y mientras vas haciendo ese tejido no se te olvide orar orar porque sólo el don de entendimiento que nos da el Espíritu Santo es el que nos puede abrir nuestra mente para recibir con provecho la palabra de Dios y entonces sí que se cumplirá lo que dijo San Pablo en la carta a los colosenses que la palabra de Cristo habite con toda plenitud en ustedes es importante que eso se cumpla son algunas sugerencias que estoy seguro que les pueden servir a muchos de nuestros amigos qué maravilloso esto va a quedar acá grabado porque tenemos que volver sobre esta reflexión entonces esto va a quedar grabado acá en Instagram después va a estar también en el canal de YouTube varios están preguntando muchos están insinuando qué Biblia recomendar algunos algunos te preguntan antes de escuchar tus reflexiones debo leer la palabra bueno muchos interrogantes van surgiendo y eso es muy interesante y también mientras hablaba querido Fray yo también pensaba cómo le costó al Señor lograr que los discípulos lo comprendan a él porque había muchas palabras que eran incomprensibles difíciles y yo me acuerdo por ahí una expresión de San Agustín que decía los textos oscuros iluminarlos con los textos claros entonces él también una forma también de aquellos que tienen ese deseo de recibir bueno como también el Señor también se toma el tiempo como la pedagogía divina cuando estamos predispuestos también como el Señor nos va ayudando a interpretarlo y después inclusive después de mucho tiempo como la iglesia mismo ha cambiado incluso la lengua del latín nos ha permitido también traducir las Biblias los diferentes idiomas acá en Paraguay también en Guaraní y en tantos idiomas eso fue fabuloso fabuloso ¿verdad? porque y decía uno pero ¿cómo puede ser que cómo puede ser que nos hayamos abierto salgamos del latín y uno decía bueno Dios es papá y quiere hablar a todos sus hijos en su lengua quiere escucharlo a mí me encantó eso también fabuloso traigo nomás a colación esta imagen también que no era tan sencillo entenderlo al Señor pero este esto de Jesús que insiste mucho también Juan que incluso corría riesgo de que no entre en el libro permanezcan en mi amor cuando este permanecer en la presencia del Señor nos hará comprender todo ¿verdad? incluso aquello que es confuso difícil de interpretar entonces traía esto claro que sí y yo creo que es bueno un poco llegando al final de nuestra conversación comentar un poquito de la relación entre la Biblia y la Iglesia porque es de las cosas más tristes Juan Manuel más tristes de la vida que Lutero haya utilizado la Biblia para atacar la Iglesia o la Biblia para separarse de la Iglesia es decir yo cuanto más lo pienso más tristeza me da más tristeza porque todos conocemos la frase que dijo Cristo lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y es una frase que se refiere al marido y la mujer por supuesto pero luego lo puedes aplicar a tantas cosas por ejemplo la relación entre la Sagrada Escritura y la Iglesia y yo quiero mencionar aquí brevemente unos tres puntos de contacto que son muy importantes muy importantes primero la Iglesia se alimenta de la Sagrada Escritura eso que quiere decir que los que estamos sirviendo en la Iglesia como sacerdotes obispos diáconos catequistas misioneros los padres de familia que transmiten la fe también en sus hogares nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios Cristo dijo en el capítulo 15 de San Juan sin mí ustedes no pueden hacer nada y como hay esa identificación tan profunda entre Cristo y la palabra eso también vale para la palabra y yo quiero comentar en este punto de relación de Biblia a Iglesia quiero comentar lo que sucede cuando nos apartamos de la Biblia muchas veces por simple pereza es decir la leemos poco como tú eres un hombre que está en el mundo del arte porque te conozco en ese sentido siempre te asocio con el arte por supuesto magnífica de arte estoy pensando concretamente en el tema de la música mira cuando una banda un grupo musical un ministerio de música o un cantautor católico se sumerge cada vez más con amor con fe con método se sumerge en la Biblia oye qué inspiración de letras es que no puede ser de otro modo la Iglesia se alimenta de la Biblia si tú eres un pintor católico y quieres pintar mejor Biblia Biblia la gran tradición iconográfica oriental ortodoxa rusa búlgara por todas partes en el oriente cristiano la gran tradición siempre es la Biblia el monje nunca pinta nunca pinta de carrera eso de pintar con afán no es a medida que Dios va pintando el rostro de Cristo en mi vida mis pinceles van pintando al pantocrator van pintando a Jesús lo mismo el predicador a medida que la palabra se va adueñando de mi corazón la palabra que sale de mi boca se va adueñando de los corazones de los oyentes el cantautor católico a medida que se va metiendo más y más en la Biblia sus canciones salen con una inspiración un toque una unción que es imposible de imitar entonces la Biblia es el alimento de la Iglesia y la Iglesia necesita alimentarse la Biblia para que su pastoral sea eficaz a veces le damos demasiada importancia demasiada importancia a temas que se yo de psicología o de marketing mira que para que lleguen más los jóvenes para que lleguen más los niños a ver más dibujitos más cancioncitas más mira más Biblia más Biblia más Biblia de por Dios más palabra de Dios de por Dios eso es lo que nos hace falta bueno segunda relación entre la Iglesia y la Biblia la Iglesia es anterior a la Biblia y es su custodia así como cuando se expone el Santísimo esa pieza usualmente metálica muy adornada usualmente donde se pone el Santísimo Sacramento lo llamamos la custodia esa es la Iglesia con la Biblia la Biblia tiene su lugar y ese lugar y ese lugar es la Iglesia la Iglesia es la custodia de la Biblia eso que significa que nosotros tenemos que tomar en serio lo que dice la segunda carta de Pedro es que lo dice la misma Biblia nunca nunca la interpretación privada nunca la interpretación privada se entiende por encima de la interpretación de la Iglesia que es el gran error del protestantismo el protestantismo se quedó con la interpretación privada y por eso no suceden sino divisiones y divisiones y divisiones entonces la Iglesia es la custodia de la palabra de Dios la Iglesia es anterior a la palabra de Dios ¿en qué sentido? no anterior a la palabra de Dios me corrijo anterior a la Biblia porque antes de que existieran las Biblias escritas y empastadas o en rollos o como fuera ya existía la Iglesia cuál era la Iglesia que existía en el año 34 año 35 año 40 nuestra era ya había comunidades cristianas había Biblia no había Biblia entonces hay que tener un máximo respeto por la Iglesia y hay que escuchar a la Iglesia y tercer punto la presencia de la Biblia en la Iglesia también depende de ti y de mí me contaba con tristeza un párroco en un retiro que estuve acompañando de sacerdotes no hace mucho me contaba con tristeza un párroco organizamos con mucho amor organizamos un curso bíblico para nuestra gente se inscribieron siete personas hombre tenemos que apoyar lo que está haciendo nuestra Iglesia se da un curso un buen curso toca buscar los mejores pero se dio un buen curso bíblico vamos a apoyar a la Iglesia el crecimiento de la Palabra de Dios en la Iglesia y el crecimiento de la Iglesia gracias a la Palabra de Dios también depende de ti y de mí vamos entonces con eso a apoyar las iniciativas bíblicas por ejemplo esto estamos en el mes de la Biblia vamos a apoyar entonces vamos a apoyar entonces las actividades que organiza la arquidiócesis en el mes de la Biblia que hay un congreso bíblico ay no que pereza yo me quedo viendo el partido de fútbol no apoya si es el momento de mostrar tu apoyo bueno esas tres sugerencias quería dar primero que la Iglesia necesita alimentarse de la Palabra de Dios para que su pastoral se aviva segundo que la Biblia solo se entiende bien dentro de la Iglesia que su custodia es la columna de la verdad nos dice San Pablo y tercero tercero apoyemos las obras las iniciativas que está haciendo nuestra Iglesia para que crezca el poder de la Palabra de Dios en nosotros tres sugerencias que quería dar un poquito para ir cerrando nuestro tema maravilloso querido Fray esto a mí me encantó realmente porque la tentación de desintegrarla es más es muy evidente en la Eucaristía la mesa de la Palabra en primer lugar la mesa eucarística o decir los católicos no la valoramos y eso es no es así porque tenemos caudales y riquezas en torno a la Palabra ¿verdad? entonces me parece maravilloso querido Fray estoy feliz también toda nuestra gente hay muchísimas consultas comentarios y soñamos también en nombre de la familia magnífica la Iglesia aquí en Paraguay Marisa también decíamos qué hermoso sería que podamos tener muchos momentos y módulos así bíblicos necesitamos realmente y darle cada vez más cabida y espacio a la Palabra así que felices y con estas directivas estas claves también que nos vas dejando fabuloso esto va a quedar aquí grabado querido Fray también feliz realmente súper contento y agradecido por por tus enseñanzas por tu disponibilidad y todo lo que nos brindas en esta noche muchas gracias muchas gracias Juan Manuel solo te pido que me permitas terminar con una bendición por supuesto para Magnífica Arte en primer lugar y después para todos los que se han conectado y a quienes llegue este mensaje que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre Amén querido Fray rezamos por vos por tu ministerio por tu comunidad por todo lo que estás llevando adelante y en nombre de Dios y de la Iglesia gracias por todo lo que a diario haces tantas enseñanzas que nos dejas a mí en forma personal me llega muchísimo los pequeños mensajes de cada instante tomarte el tiempo como padre espiritual también para muchos una enseñanza en cada situación que vivimos también como humanidad incluso la muerte de la reina tus mensajes que el católico que el creyente despierte reacciones se deje interpelar así que sos una luz para nosotros también agradecidos por este instrumento que Dios pone en nuestras vidas que Dios pone en nuestras vidas en nuestras vidas y nos dejas que Dios pone